Hola, ¿qué tal mi gente? Feliz lunes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Hoy transmitiéndoles para ustedes desde Sevilla, España y ustedes en el área triestatal se levantaron hoy con cielos parcialmente nublados, temperaturas en el rango de los 50, frío intenso para la noche con 30 grados, así que disfruten estas temperaturas primaverales en pleno invierno. Por ahora 53 grados para ustedes en el área de Nueva York con mínimas de 38, 55 para nuestros amigos en el área Jardín con mínimas de 36, 51 para Conérico con mínimas de 36. Ustedes tienen una humedad relativa en horas del día de 58%, vientos soplando desde el sur oeste de 8 millas por hora, muy suaves y variables. Ya para la noche nos espera un atardecer a las 5 y 42 con cielos parcialmente nublados, temperaturas como les decía en el rango de los 30 en la noche, así que lleven unos buenos guantes y bufanda con una humedad relativa un poco alta de 71%, vientos que esta vez ingresan desde el este dirección sureste de 6 millas. Por ahora recuerden que la apuesta de la luna será a las 7 y 36 am, podremos disfrutar de luna menguante y no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informo Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América.